Bueno, nos vamos, nos vamos, aparte de esas cajitas de ahí, bueno, miren, la dinámica se las expliqué, él dijo que pusiera el nombre de cada uno de ustedes en una de esas cajitas, en una de esas cajitas, ok? Ok, pero que entre ustedes seleccionen a un vinagre para que elija solo una cajita y esa caja va a ser el ganador, así que entre ustedes, ustedes elíjanse ahí entre ustedes, pero que todos estén de acuerdo para que nadie vaya a decir no, yo no estaba de acuerdo, ok? Ok, ustedes lo elijen y ustedes son los que ponen de acuerdo quién es el que va a sacar la cajita. Ya lo tenemos. Ya lo tiene? Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿Quién es? El ninja. ¿Quién es? El ninja. El ninja. El ninja. ¿Está bueno el ninja? ¿Está de acuerdo? No, no lo veo muy convencido, ¿está de acuerdo? Gatito, ¿está de acuerdo qué es el ninja? ¿Tío? ¡Claro! ¿Mira en mí? ¿Yari? ¿Chino? De una que pasa adelante. Pero, 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 hey, ¿sabes por qué te eligieron? ¿Sabes por qué te eligieron? Porque traes libre, sale y no quieren que te lo ganes vos. ¡Oh! 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 Este no trae nada de suerte, entonces para que no se la gane él, pongámoslo a él. En ese caso hubiéramos escogido a mi madre. ¡No! ¡Mi Maygás no! ¡Mi Maygás no! ¡No! ¡Mi Maygás no! ¡Mi Maygás no! nombre, en una de esas cajitas está tu nombre ahí está el nombre Guanaco, de Yaris, del Ninja del Chino, del Tío Minimi, Johnny y del Gatito, o sea, ahí está el nombre de cada uno de ustedes, yo siempre así hice el nombre de cada uno de ustedes y lo puse en una de esas cajitas y entonces el ganador el ganador de ese premio, que es un patrocinio de un vinagre 24-7 quiere que solo se lo gane uno de ustedes porque dice que él quiere que que este es el complemento de lo que viene adentro eso fue lo que me dijo y que ahí vengan las instrucciones de lo que él quiere que hagan con ese dinero para que sea el regalo que él quiere que tenga uno de los vinagres no, tú lo puedes revolver tú lo puedes revolver si quieres revuelvelo revuelvelo, si quieres cerrar los ojos o como quieras revuelvelo no me queda grande me quedo tocando no, no lo estoy tocando no, no lo voy a tocar ¿a dónde sentiste que te atraigan? no, no lo sé ahí está tu nombre ahí está tu nombre ahí está tu nombre ahí está tu nombre es que decisión más difícil es la que me pidieron esta vinagre imagínate que salgas tú ok déjame, vamos a apartar estas cajitas ya no juegan estas cajitas ya no juegan nadie toca esas cajitas ok, pon esa cajita aquí en medio ninja, ninja se está persinando ok, ninja ok, ninja ok, ninja tú tú vas a abrir tú vas a abrir esa tú vas a abrir esa cajita y yo tengo que leer el nombre y tú vas a leer el nombre lo muestras mira lo sacas y no se lo enseñan ahí y lo muestras aquí ok y luego yo veo a ninja casi llora ya tiene hasta lágrimas en los ojos ¿qué pasa? ¿estás nervioso? estoy nervioso sinceramente sí ok bueno, yo pienso que aquí se lo va a ganar el que se lo merece todos los premios se los gana quien se los merece y yo creo que aquí ya se sabe que quien tiene no, no, no deja de estar quitándole los ciencitos bueno, ninja ninja llegó el momento llegó el momento llegó el momento de abrir la cajita ahí está el papelito bueno ¿quién creen ustedes de que va el ganador? al otro ¿quién sintió esa corriente de energía ahorita? el gatito el gatito el gato ¿quién es el ganador de ese premio especial? el ganador de este día es el mini-me quiero que lo vean todos ese papelito porque no quiero que vaya a ser ahí dice mi-mi-mi 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 viejo discúlpame discúlpame a ver a ver el cabal había perdido como 400 500 dólares la cartera ay que raro 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 no, no no si es cierto él había perdido su cartera yo casi nunca ando contando el dinero pero creo que andaba como 400 dólares en la cartera pero esa fue por culpa de la botella esa fue por culpa de la botella bueno primero primero min-mi a ver adelante para allá niña primero agarra tu agarra tu premio de 500 dólares y luego él dijo el descubrimiento del año min-mi-mi dice lo mismo que de aquí min-mi con atención agarra tus 500 dólares ok y 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 eso que lo abrieras y que sacaras pieza por pieza viejo yo no sé yo no sé que más viene ahí no 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 póngale en serio porque ya nos está haciendo tardecito y ustedes no le están no le están de último vamos a abrir esas cajitas ok de último a ver despacio min-mi hey min-mi despacio hey hey espérense espérense min-mi min-mi a trata de disfrutar ese regalo viejo porque hey hey ¿sabes qué? hey ¿sabes qué? se me olvidó decirte que dijo que tú podías compartir con tu compañero de lo que viniera en la cajita pero que ahí venía tu regalo especial hey no hey hey que ven ahí muéstralo 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 hey hey es un llavero no espere espere es un llavero es un llavero es un llavero hey espérame hey espérame hey a mí a mí hey yo quiero un huevo no 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 toquen ahí no toquen ahí min-mi ponte pilas min-mi min-mi hey yo quiero un huevo min-mi ahí está ahí está sí ahí está ahí está agarren agarren primer regalo ahí está ahí está ahí está ahí está hey min-mi min-mi ven no vayan a decir que ahí entre un huevo de esos viene el regalo y vos lo estás regalando viejo hey tened cuidado este es el mismo que ese pero viene desarmado hey mira burro 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 de cabeza hey esto está raro hay un chocolatito ahí un chocolatito no desde aquí a vos te di el otro huevo mismo ya me lo comí nada ven y me dije comí el otro huevo hey eso era todo hey hey dale un pedito de chocolate a eso era todo cortalo ahí por mitad y vos compartire este hey no yo aquí tengo hey pero eso era todo a ver pues queremos ver hey miren 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 cómo viene de bonito eso qué más viene ahí un corazón es una pulsera para mi niño es una pulsera ya ya que viene ya que viene ya que enfócalo para acá que dice no pero miren qué bonito qué bonito eso qué será qué crees vos qué es miren miren el buenaco está está miren ¿Qué pasa, Minimí? No, no, no. Ya se enllabó, Minimí. Ya se enllabó, Minimí. Minimí, ven para acá. Ven para acá. Minimí. Hay alguien que tiene que decirte algo aquí. Ven, no tengo llave. Y los 500 que estaban encima, ¿qué eran? Ven, ven, ven. No tengo llave. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá, Minimí. Minimí, ven para acá. Es que el niño te quiere decir algo. Ven, Minimí, no tengo llave. Ven para acá. Ven para acá. Minimí. ¿Qué era lo que le querías recordar vos? A ver, no me tengas miedo. No me tengas miedo. Pero, pero mire que con suerte iba a peinar. Acordá, la vez bajada que viviste la broma de la madura. Y yo, y yo, y yo. Te voy a explicar lo que maldó. Es que el patrón, el patrón, ¿no es que te dijo? El niño te sacó la cartera, el amigo Polvo. Voy a ver el patrón. ¿Por qué le tienes miedo? Manas, el patrón, el patrón, el patrón. ¿Y por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espérame, espérame. Otro patrón, ¿qué le quieres decir a mí? Otro patrón, ¿qué le quieres decir a vos? Que vos no la ves. ¿Te acordás que vos mandaste a tu mamá a que fueras acá a partir la vivienda? Mañana, ya. Esperá, esperá. ¿Y eso lo que te voy a decir? Yo le hablé a ella que no fuera porque era una broma que estaba todo haciendo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Para que no fuera porque le dije que él no loco y no se le está. ¿Vinario aquí, vinario? Sí, no. ¿Vinario aquí o no? ¿Vinario aquí o no? ¿Vinario aquí, vinario? ¿Vinario aquí o no? ¿Vinario aquí o no? ¿Vinario aquí o no? Ligo en Villa, patrón Ligo. Estaba en Villa, hace dos días, estaba en caña para atrás, cuando vuelve a buscarlo para la comida. Es que me dio lástima, patrón, es que me dio lástima, patrón. ¿Ey? ¿Lo prestaste? ¿Lo preste? ¿Es lo que me prestaste? Sigo el destino... No, 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 yo me lo prestaste... No, 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 no lo prestaste... Ahora lo que le prestaste... No, no, ya los demás lo vamos a arreglar... Oye, ¿estás vestido o no? Está vestido... ¿Estás vestido? Acordaste cuando te escondió la guardadilla y me dijo Erick, Sí, patrón, pero a mí modilla, me dijo, imagínate cómo vamos a estar... no y ah no me nadie de la forma nunca se olvidará ya No, es que ya lo ha traído otras veces también. Ya lo ha traído otras veces y ya pasó. ¿Qué es? ¿Qué es? Hoy es viernes, hoy se vale todo. Saluditos raza. Fuimos.